Un cumpleaños distinto, a pesar de que el espíritu de festejo está, pero son 37 años, no lo podemos festejar como otros años con todo el grupo de chicos en el jardín, entonces como sabrás vienen por burbujas, entonces bueno, hay menos chicos hoy en el jardín. Bien, ¿la matrícula se mantiene año tras año de la totalidad de alumnos? Sí, más o menos se mantiene, bajó un poquito, pero bueno, estamos en 165 chicos este año. Bueno Marita, buen día, con el nuevo sistema de burbujas, también un aprendizaje para ustedes, para todos nosotros. Sí, buen día a todos. Sí, la verdad que todo esto de esta nueva palabra, la burbuja, que hemos incorporado todos, y como decía Roxana, las burbujas tienen actividades combinadas, digamos, hacemos una semana presencialidad y una semana virtualidad, y ahí vamos combinando, hemos dividido los grupos, que son nueve secciones, en dos burbujas, o sea, cada grupo tiene dos burbujas, lo que hace una totalidad de 18 burbujas, que van cumpliendo ya a esta altura del año la totalidad de la jornada, digamos, hacen, excepto las alitas de tres, que vienen algunos minutos menos, pero vamos haciendo así. Y la entrada, o el ingreso y el egreso de los alumnos, lo hacemos de manera escalonada, entonces vamos dividiéndolos de agrupitos, para que vayan saliendo en una diferencia de 5 o 10 minutos por secciones, para evitar el aglomeramiento, ¿no? Con toda esta nueva modalidad a la que estamos intentando acostumbrarnos. Seguro. ¿Se le toma la temperatura, Roxana, también cuando ingresan los chicos? Sí, sí, eso es parte del protocolo institucional, se le toma la temperatura y se sanitizan las manos. Así que, bueno, los chicos lo tienen súper aprendido, ya desde el primer día ellos lo incorporaron como un hábito, así que con eso estamos felices. Bien, qué difícil, decía, el distanciamiento en esta edad. Por eso la importancia de la burbuja. Sí, por supuesto. Se hace mucho más fácil trabajar con un grupo reducido de alumnos, y, bueno, las docentes en eso están ellas en la labor, que no es nada fácil, porque, como vos decías, en estas edades es complicado que ellos entiendan mantener las distancias, cuando en realidad lo que intentamos siempre es trabajar con el amor y con la ternura y con la caricia, pero, bueno, lo seguimos haciendo de todas maneras, pero intentando que ellos aprendan a mantener la distancia, si se acercan a tener barbijo, y, bueno, higienizarse las manos, como decía Roxana, también, que lo hacen con total naturalidad, tienen sus pertenencias reducidas, también, no traen ya el cuadernito de comunicaciones, es una de las cosas que hemos tratado de evitar para el manejo de material de ida y vuelta, solo traen su botellita para el agua, identificada con su nombre, y, bueno, y un vaso para la copa de leche, porque ellos aquí toman una copa de leche que se agrega también a algún alimento diario. Bien. Roxana, Marita mencionaba algunas modificaciones sustanciales. En cuanto al programa de enseñanza, lo que ustedes le enseñan a los chicos a través de lo lúdico, a través del juego, ¿se modificó este año por la pandemia, o el año pasado por la pandemia, o se mantiene? Y se trata de mantener, han cambiado, la forma de enseñar, digamos, el año pasado, fue algo totalmente distinto a lo que todos tuvimos que aprender y adaptarnos, digamos. Bueno, los contenidos siguen estando, todo lo que viene de la provincia, que tenemos que también respetar, pero, bueno, los tiempos son distintos, las formas son distintas, así que ahí estamos, en ese aprendizaje. Bien. ¿Y los padres acompañan todo este proceso nuevo con las modificaciones del caso? Sí, sí, por supuesto. Las familias han hecho su esfuerzo también. Entendemos que todos hemos hecho un poquito de esfuerzo, de cambios a estas nuevas metodologías. Y las familias, sí, por supuesto que están colaborando. Si no, diría yo, sería casi imposible trabajar si no tenemos la colaboración de las familias y, bueno, de toda la institución en general, ¿no? De la comunidad educativa, ni hablar que sí, seguro. Bueno, cuando hablábamos de cómo está impecable el jardín, mucho tiene que ver con el trabajo de la cooperadora. Y me comentaban fuera de micrófono que están prontos a la renovación de la institución. Sí, sí, el trabajo de la cooperadora es fundamental para una institución. Y, bueno, en mayo, fin de mayo, se renueva la cooperadora, que el año pasado no se pudo hacer, la asamblea. Entonces, pero hasta para fin de mayo la tenemos ya previsto, la tenemos previsto. Así que invitamos por este medio también a sumarse a todos los padres, que ya van a ser invitados formalmente, pero que, bueno, que esperamos contar con la colaboración de todos. Bien, la idea es siempre tener gente nueva, ¿no? Sí, sí. Que vaya aportando ideas nuevas y nuevas energías. Claro, sí. Igualmente los padres siempre colaboran cuando es venta de algún, que hacemos algún beneficio. Están siempre presentes y siempre colaboran también. ¿Hoy tienen necesidades edilicias o no? No, en este momento estamos bastante bien. Siempre hay algo que hacer, algún arreglo, pero, bueno, vamos, lo podemos hacer, digamos, en este momento todavía. Por lo pronto sostener lo que está. Sí, por supuesto, sostener lo que está, como vos decías, que está lindo, que está hecho con ganas, con esfuerzo. Así que tratando de mantenerlo, sí.